Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este vez os traigo otro capítulo de misión VGC 2017 En esta ocasión continuamos en Global Link en combate por puntos con el mismo equipo La verdad es que era un poco difícil de manejar, pero es bastante bastante entretenido Leí en los comentarios que había puesto, a ver, combate VGC, había puesto la habilidad de Bulletproof al Commo Iba a decir Haxorus por algún motivo, bueno, tiene cierto parecido dentro de lo que cabe, pero bueno Y en lugar de llevar la otra habilidad, la de Soundproof, que es la que realmente lleva Y eso pues se pudo ver en el momento en que Arcanan me tiró Snarl, ¿no? De haber tenido Soundproof lo hubiese bloqueado Así que ahora sí, gracias a la magia del Pokehex le he cambiado la habilidad esta mañana Y ya está, he comprobado que todo estuviese bien, la felicidad de Snorlax por el return y tal ¿Por qué me sale en el lateral? ¿Lo habéis visto? Me salían las caras en los lados, ¿eso es normal? En fin, Torquan Lilligant puede ser una posible abertura contra mí Podemos empezar con Snorlax, bulky defensivo especial Y Commo, para poder aguantar lo máximo posible Aunque enfrente del Garchomp quizás sería un poco problemático Otra opción sería Banilux, lo que pasa que, claro, aunque siendo Scarf El Lilligant tiene Clorofila y me destruiría Ah, bueno, pero yo Octavría... Ah, no, sí, claro, porque él activaría el Clima Segundo, efectivamente Porque yo soy más rápido Ah, pues estoy para coger como... Es que, claro, si no empieza con Torquan y Lilligant Me como los mocos Porque contra Garchomp no puedo hacer mucho A ver, vamos a coger a Lilligant Como y Snorlax Y luego Mimikyu y Banilux Sí Es que Metagross también lo necesito mucho Bueno, va a ser Mimikyu y Banilux Para romper el clima, básicamente ¿Habéis visto que la cara salía en un lateral? ¿Eso es normal? ¿Me lo podéis decir? Que no sea ningún bug ni nada Si se puede cambiar Posiblemente se podrá Si no, no me lo explico O sea, la postura sí Pero el marco de la cara salía en un lateral Bueno, adelante como... Y Snorlax Tapu Koko y Garchomp Estamos en la mierda Vaya, muy mala abertura por mi parte No tengo intimidaciones, así que... A ver, ¿puedo proteger a Komo O? O cambiarlo Él protegerá a Tapu Koko y buscará un terremoto Quizás ataque con ambos Rayo y... Y Garra Dragón Puedo meter a Mimikyu Preciendo ese Garra Dragón No se rompería el... No se rompería el... La habilidad y fuerza Equina contra Tapu Koko Snorlax si va a aguantar El problema es el Komo Eh... Sabiendo que Garchomp es más rápido Pues obviamente no lo voy a dejar Un Garra Dragón Se viene, ¿no? Adelante, Mimikyu Garra Dragón Oh, pero Garra Dragón es Snorlax Qué mal Me rompe el disfraz con el bio mágico Lo cual es una putada muy grande Porque yo predecía el... El Garra Dragón... Bueno, eh... Claro, me lo hubiese roto igual el... El disfraz Pero bueno No me hubiese comido el... El Garra Dragón, desde luego A ver, esto es obvio, ¿no? Fuerza Equina Madre mía, el... Madre mía, madre mía No es kill No es kill Bueno, tengo Shadow Sneak Para terminar a Tapu Koko Y... Retribución Puedo intentar buscar maldición Pero ya habéis visto lo que me ha quitado Y ya se ha gastado la valla Así que... Realmente creo que es momento de... De pegar Vamos a ver qué Pokémon tiene Garchomp Sí, va a ser un... Va a ser un... Un retribución a Garchomp No lo mataré Le quitaré la máxima vida posible Y ya está Otra opción sería tirar... Eh... Trick Room Pero la verdad Sinceramente creo que es mejor Quitarme de en medio a Tapu Koko ¡Oh! Ha cambiado a Koko Mete a Lilligan Bueno, se comerá el... Se comerá el Shadow Sneak Desde luego ahora Hubiese sido mucho mejor un Trick Room Pero bueno Es tú hit que yo Ah, bueno, no Es golpe crítico Y Garra Dragón Que va directamente a por Garchomp Ahora pues desde luego Hubiese sido mucho mejor Una Protek más Trick Room Pero... ¿Qué se le va a hacer, no? Ahí... Ahí tengo dudas Porque puedo tirar Protek y... Carantoña para terminar a Garchomp Lo que pasa es que Lilligan no sé si va... A atacar a Mimikyu Tendrá... Sí Me voy a jugar Carantoña al Garchomp Voy a proteger a Snorlax De momento Él no ha visto la Protek Aunque hemos demostrado Que teníamos la valla Así que no somos a Saulvest Protección Y Garchomp Que hace Garra Dragón Perfecto Ahora Lilligan Que quizás hace Somnifer Pero no hace Movimiento Z Mimikyu Estás en la mierda Hay algo bueno de esto, ¿vale? Hay algo muy positivo Si hace Kill Que lo hará ¿Vale? Hay algo muy positivo en esto Y ahora os lo comentaré Bueno, ¿qué coño? Os lo voy a decir ahora Ahora Mimikyu va a morir Porque el Movimiento Z Se lo come Y no tiene muchas defensas Pero ahora Crítico además Eh... Bueno, era Kill igual Pero yo ahora Puedo jugar Con mucha facilidad A Vanilux Y claro Él está obligado A cambiar Y obviamente Pues el... El... El Torquoal Va a venir Sí o sí ¿Vale? Porque él tenía Tapu Koko Y estoy seguro Que el último Pokémon Es un Torquoal Y va a proteger Al... Lilligan Entonces Lo que voy a hacer Buah Es que podría hacer Fuerza Equina Y cambiar a Kong Moho Para romperle el clima Luego Pero sería como Súper arriesgado ¿Verdad? Puedo cambiar a Kong Moho Y hacer Patada La... 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 La fuerza Equina Pero es Una Predic Súper arriesgada Es muy arriesgada Yo creo que Delante de la situación Es lo que va a hacer Cambia a Garchomp Y mete A Torquoal Ahí está Sí señor Sí señor Ahí está Él rompe el clima Cambio Al Vanilux Madre mía Madre mía A ver Torquoal tiene muy buena defensa ¿Vale? Somnífero Pero está el campo eléctrico Tío ¿Qué haces? No tío No Ha fallado La... Hola tío No puede ser No puede ser Tío Por una... Una Super Predic ¿Qué hago? Que... A ver A ver A ver Tal como estaba Era obvio que lo haría Pero Que rabia me da Tío Me da mucha rabia Haber fallado eso A ver Fragores camas Contra Torquoal Y voy a proteger Al Snorlax De un posible Ataque De tipo planta Buala tío Ya se comía la fuerza equina Que rabia Que rabia Este de paso Ahora el estallido Ya lo sabéis Eh... Pero bueno El combo es tipo fuego Así que lo puede aguantar O sea es tipo dragón Así que lo va a aguantar Aunque bueno Aún así le va a quitar Bastante vida Es por stab Y quizás es specs Y tal Pero bueno Fragores camas Lilligant Muere Torquoal Pierde la mitad De la vida No sé Bueno No ha perdido vida El... El... El Torquoal Por Life Orb Así que yo creo que O tiene carbón Tabla fuego O Es specs La mayoría de veces Yo lo veo specs Pero... Pero no tiene por qué Estoy en una situación Muy peliaguda Es que esa fuerza equina Tío Era... Era... Madre mía tío Era súper decisiva Porque me cargaba El Torquoal A ver Es que es specs Tenemos ventaja Porque ahora ya no pega tanto Y soy un... Es Snorlax Vale O sea Ahora a ver Ahí Vuelve a activar el campo Eh... Lilligant está muerto Él puede hacer brillo mágico Para terminar a Komo Y cambiar el Snorlax Para Garchomp Eh... Quizás proteger a Tapu Koko Voy a proteger a Komo Delante de un posible brillo mágico El Snorlax no le va a quitar mucho Aunque no tengo ninguna forma De recuperarme Y voy a hacerle retribución Al Tapu Koko Como usa protección Así que el Tapu Koko Habrá atacado Tira brillo mágico Efectivamente Hombre Hombre No voy a dejar Que se coma un daño por 4 ¿Sabes? A ver Retribución Matará al... Al Tapu Koko Eso es muy bueno Ahora Pues quizás me tira estallido Lanza llamas Vale Sabemos que no es specs Termina con Snorlax Hay algo bueno de esto Vale Y es que ya ahora Puedo sacar con mucha facilidad Al... Bueno Ajá Lo único que queda Vanilux Rompo el clima Eh... Como es más rápido Que el... Que el Torqual Y Vanilux Es más rápido que Karchomp Porque recordemos Es Scarf Rompo el clima A ver Cosas Fragores Camas Para terminar A Torqual Y... Y... Ventisca ¿Verdad? Sí Ventisca Si Garchomp Se protege El fraude Skama Se lo va a comer ¡Oh! ¡Es Garchomp Scarf! ¡Es Garchomp Scarf! ¡Es Garchomp Scarf! ¡Es Garchomp Scarf! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Es Garchomp Scarf! ¡Madre mía! Pues... ¡Estás muy muerto! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh, madre mía! Eso sí que no lo esperaba El Vanilux Este es Scarf Recordémoslo A ver Madre mía, tío La fuerza equina fallada ¿Eh? Ya habéis visto Lo que ha Influido Bueno, he pausado un minuto el vídeo Porque quería confirmar Lo de las velocidades Porque a lo mejor Vanilux Incluso Scarf Era más lento que Garchomp Y era importante saberlo Para posibles combates Pero no, no Ese Garchomp Era Scarf Porque he mirado las velocidades Y me parece que era 144 Ahora lo digo de memoria Era algo así Con Vanilux Y 169 con Garchomp Pero claro El multiplicador de 1,5 Hacía que el número Fuese mucho más elevado Efectivamente Ese Garchomp Era Scarf Ese fuerza equina Nos ha vendido la partida La predica estaba bien Así que Pues ha sido Simplemente de ese De ese miss Y no hay más A ver si vamos a cambiar la música ¿Por qué no, no? Que puede salir mal Así que Buscando Con Trincante Un italiano Mamma mía A ver Sería un huevo Sería un huevo Arcanine Podría ser Una posible abertura Pero es que Si empieza con Tapucoco Estoy jodido Podría ser Snorlax Como Metagross Y Vanilux No me acaba de convencer Pero A ver Porque El coco me jode Pero si protege a como Puedo tirar El El Van O sea El 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 Fuerza equina Lo que pasa es que si es Ash Como es Como era Es Me jode igual Bueno, bueno Vamos a hacer así Vanilux Y Metagross Si cojo esto Que va a ser así Tengo que ir mucho con cuidado ¿Vale? Con Celestila Lo bueno es que está obligado a coger a Celestila Y no se va a esperar El lanzallamas Y el movimiento Z De lucha Sabemos que no lo mata De un movimiento Z De lucha Pero eso Más otro golpe Que nos espere Podemos lograr el kill Pero tenemos que ir con mucho cuidado Con combo Porque es nuestra win condition Ahora mismo Garchomp y Higalith ¿Vale? Sabemos que juega con Velo Arena El problema es que yo no puedo cambiar A Vanilux Con facilidad Por el avalancha Básicamente A ver Movimiento Z Lo quiero reservar El tiende Garchomp Es más rápido Va a ser cambio A Metagross Doble cambio Metagross Vanilux Una avalancha Me lo como Bueno quizás no tiraba avalancha La tengo que jugar Cambio Vanilux Rompoclima Luego Tengo el tempo De tirar Ventisca Aunque Lo usaba Soulvest Este en Garchomp Así que de un Ventisca No es suficiente Vale Metagross Bien Tiene colmío Igneo Pero bueno El Metagross Aguanta Aguanta Y Rompo clima Vale Empieza a granizar Usa avalancha Bueno Vanilux Ahí Resistente Y Cuerpo pesado A Metagross Prediciendo Un cambio Menos mal Que no lo ha tirado A Vanilux Ahora tenemos Mucho tempo De la partida Ha predicho Un cambio Quizás al Al No No A lo mejor No ha predicho El cambio Directamente Lo ha tirado A ver Vamos a pensar Ahora tenemos Ventaja por el clima El tiene que cambiar A Gigalith Para volver a activar El campo Entonces Y también yo a Metagross En campo Entonces yo puedo tirar Ventisca y puño bala Al Garchon Porque recordemos El de un Ventisca No lo mato Por el Assault Best Pero de Ventisca Más Eh Eh Más puño bala Si que lo mato Gigalith ha protegido Perfecto El Assault Best Recordemos que Que permitirá Que aguante Un Un Ventisca Pero Eh Si le quito Daño Más el daño Por 4 Del Del Ventisca Pues es otra historia ¿No? Ventisca Skill Perfecto Ahí está Kill a Garchon A ver Se daña Metagross No importa mucho Recordemos que somos Scar Y eso Está bien Lo que pasa Que el Gigalith De un otro De un Ventisca No lo mato Así que Tenemos que ir con cuidado Con eso Gastrodon Tenemos Leofilización Lo que pasa Que tengo que cambiar Para poderlo Llevar a A cabo Quiero guardarme Al Vanilux Ese Leofilización Es súper necesario Lo que pasa Que me Me putea Ese posible Escaldar Burn Me putea Y mucho Eh Pero si no Burnea Él tirará Escaldar Vamos a tirar Puño Meteoro Al Gigalith Por si no me Burnea Eso ya se Lo puedo aguantar Y luego Pues un posible Avalancha O Inclusive Un cuerpo pesado A Vanilux Voy a cambiar El Snorlax El Vanilux Lo necesito Ahora mismo Vivo Esa Leofilización Me dará El kill Que necesito A Gastrodon Pero lo necesito Vale Cambia a Gigalith Y mete A Arcanine A ver Lo bueno es que se comerá El Puño Meteoro El Puño Meteoro Sin el Intimidación La cosa mala Es que intimida a Arcanine No tengo protección Puño Meteoro No tío No me falles No me falles Siempre fallando Siempre fallando Voy a cambiar Y voy a meter A Komo Aquí es Clarísimo Intentará Eliminar a Metagross Mientras lo tenga vivo El Gigalith No debería ser un problema Hemos visto A A los cuatro Pokémon Y no iba a Celestila Así que Tenemos que intentar Sacar ventaja de eso Cambio a Komo Y meteré La fuerza Equina Contra Arcanine Está intimidado El Snorlax Entonces no lograré El kill Pero tengo que quitarle La máxima vida posible Porque el Gastrodon Está ahí Con el Liofilización Pero Teniendo a Arcanine En campo Ahora mismo Obviamente Teniendo yo a Metagross Él va a atacar Con fuego allí Envite Igneo Vale Esto es bueno Porque se va a quitar Vida él Perfecto Recoil Y más fuerza Equina Si no falla No era kill Incluso Con el Con el Intimidación Vale Citrus Berry Eso es muy malo Y tira Tóxico Eso nos jode Tóxico Snorlax A la larga Pues puede ser Un problema Ya sabéis Ahora estoy pensando En el tirar al Rayo Hielo Lo que pasa Que yo soy más rápido Que Gastrodon Pero El Gastrodon No está dañado Más que por el Granizo Y de un movimiento Z de lucha No creo que sea Kill Él buscará El Rayo Hielo El Ice Beam Puedo intentar Hacer focus Al Gastrodon Con fragores Camas Al fin y al cabo También dañaría Arcanine Y con Un Return O atacar a Arcanine Porque teniendo al Banilux No es tan problemático Si Va a ser return Por si cambia Oh Se ha protegido Debería haber pegado Al Al Gastrodon Bueno a ver Fragores Camas Quitan Huevo A ver No nos No nos vamos a engañar Maranga Berry Se activará ¿Verdad? Vale Es exacto Al de Al de Sequia Vaya putada Rayo Hielo Ahora si me como El Ice Beam Por suerte Es Gastrodon Y no me quita mucho Puedo Continuar Spameando Fraores Camas Pero ahora Está la Maranga Berry Él puede cambiar Quizás a Tapu Coco No, no lo ha cogido Ha cogido Gigalith Con lo que le ha quitado De un movimiento Z No creo que sea Kill Y lo quiero guardar Fragores Camas Y return Pero al Gastrodon Esta vez A ver A ver Que tal Madre mía Está Tenso Lo siguiente El combate El envenenado Me va a pasar factura Y estar Intimidado No es para nada bueno Pero ahí cambiar Yo no lo veo mucho Porque es claro Teniendo a Arkanen Me puedo comer El En cualquier momento El El Envitecno Vale Ha cambiado a Gigalith Así que Pues se viene Fraores Camas Más return Al Gastrodon El problema Es que estoy Intimidado Y el Ha usado La Maranga Berry Y Return Al Gastrodon Ha sido suficiente Perfecto Perfecto Es super bueno Es super bueno Esto Porque A ver Ahora se aumenta La defensa especial Gigalith Así que El movimiento Z de lucha Como sabéis Va a ser Con un Con un Con ataque especial Así que Al estar Bosteado En En defensa especial Quizás lo vaya a resistir El Gigalith Puedo Puedo Cambiar a Vanilux Y meter Movimiento Z A Como Directamente Aunque estando A menos dos De defensa Tío Si Arkanen Es más rápido A lo mejor Me mata Antes de que yo Lo haga A ver Cambio Metagros No Tiene que ser Cambio Vanilux Y meterle El movimiento Y me la jugaré A las velocidades No, no Al revés Al revés Que coño A ver Movimiento Z Onda Certera Ráfaga Demoledora Cambio Snorlax Por Vanilux Rompo el clima Y el envenenado De Snorlax Se restaura Aparte De la intimidación Posible El invite Igneo A Vanilux Habrá cumplido Su función De romper El clima Perfecto Arkanen Se protege Y si no se protege Gigalith Perfecto Ahí está Movimiento Z Gigalith Muere Vale Quizás De la onda certera Moría ya Pero Podía fallar Y obviamente No me la quiero jugar Vale No me la voy a jugar Para nada Ráfaga Demoledora Terminará con Gigalith Eso es bueno Porque Al fin y al cabo El clima Me jodía Vale Ahí está El clima De Garchomp Y además Al haber sacado Yo ahora Al Vanilux Puedo tirar Ventisca Y Arkanen Además se golpea Es muy bueno Que se golpee Es súper bueno Que se golpee Y había muerto El Ah no Es que Vale Yo lo tenía como activo Vale O sea Pensaba que estaba vivo Porque cuando Estaba mirando los puntos O sea Los puntos Los Pokémon No sale con una X Los que han muerto Así que Pensaba que aún estaba vivo Vale Pues Vamos a tirar Eh Fragores Camas Y Una Ventisca Así que Nada Ventisca Para quitarlo El máximo daño posible Envite Igneo Para que se dañe Sí señor Daño de Recoil Del Del Ventisca Daño de O sea Del granizo Y del Envite Igneo Fragores Camas Ahí estás Fragores Camas Y terminamos El combate Madre mía Contra el equipo de Sekiam Obviamente Él no es Sekiam Vale Seguro que Sekiam Lo hubiese jugado Bastante mejor Teniendo en cuenta Que estoy jugando Con un equipo Que ni tan siquiera Es mío Eh Obviamente Me habría ganado Así que bueno La verdad Ha estado bien Este combate Me ha gustado No me acordaba Al principio Es ciertamente Que ya había matado Al Garchomp Además lo había comentado Pero es que Me he confundido ¿Vale? Debería jugar quizás Con un papel En lugar de eso Porque Aún me salía Como O sea Me salía en Ya lo diré En blanco ¿No? Como Cuando miras Los Pokémon Que he acogido Que ya has visto Salía en blanco Aunque ya estaba muerto Así que Bueno Me he confundido Pero bueno Al final Hemos terminado Ganando Así que Nada más Espero que os haya gustado Los dos vídeos De este equipo Seguramente Ya no jugaremos más Aunque es un equipo Bastante Bastante curioso Ya lo habéis visto Pero Bueno Tenemos que dejar paso A otros equipos Así que Nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Suscribidos Comentad Dadle un like Puedes seguirme en Twitter LunaXXL99 Encuentras acá abajo en la descripción Y nos vemos Adiós